¿Crees que Oriflame es solo un catálogo? Claro que no. Oriflame es emprender, es ir y conseguir los sueños y objetivos que te has trazado. Esto no se da de manera rápida quizás, pero si tú tienes un sueño, Oriflame es el negocio que necesitas, pues no requiere inversión. Y a la vez puedes hacer las actividades que tú desees, en mi caso soy mamá presente, puedes ser joven estudiante, estar en una etapa ya para jubilarte, etc. No hay límite de edad ni para tus sueños. Yo te quiero invitar a que seas parte de mi equipo y que podamos trabajar juntos por los sueños que tienes. Sí, es maravilloso ser parte de la compañía y no solamente cuidar el planeta, consumir productos naturales, sino a la vez poder realmente lograr sueños personales. En mi caso, soy mamá presente y estoy agradecida por ello. Silencio, escondré demasiadas palabras. No me detengo, pase lo que pase, seguiré. Y no, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo.